¿Qué es el protocolo de tratamiento de pacientes? Hay un protocolo de tratamiento de pacientes, algo así como tratar bien a las familias, al paciente, a la humanización de la medicina, que usted sabe que a mí me preocupa especialmente. No es lo mismo llamar a un señor con su nombre que llamarle abuelito, o el tratamiento cercano o lejano, o que cuando quiera ver un médico que te ha operado, pues te den pocas palabras o pocas explicaciones a ti y a tu entorno familiar. ¿Se preocupan ustedes los gerentes en los hospitales de acercarnos más entre el paciente y el médico? Esa es una de las más importantes estrategias que se han implantado en los hospitales en las últimas décadas. Hemos organizado estructuras, hemos incorporado a los pacientes no solo a la opinión, sino a la decisión conjunta de la organización hospitalaria. Es decir, y eso es satisfactorio. Eso es satisfactorio. El número de reclamaciones donde más implantado está eso baja, baja, se aprecia más al hospital que más sensibilidad tiene. Tiene respecto a los pacientes, no es fácil, porque hay que estar en un apostolado, entre comillas, continuo, diciendo los pacientes, la dignidad. No se le puede decir abuelo, hay que decirle señor tal. Pero en un momento determinado, casi por cariño, sale el término abuelo. Está claro. Y si es por cariño es difícil de decirle, oiga, no, no le diga a usted abuelo. Dice, es que le quiero tanto, que me llega al corazón y es como si fuera mi padre o mi abuelo. Bueno, sí, pero hay estrategias, objetivos, medios, puestos a disposición de los hospitales, fundamentalmente de los hospitales, para que la humanización llegue a todos los ámbitos del hospital. Si recogiera todas las preguntas que, cuando he consultado con amigos que trabajan en un hospitalario, lo hiciera, necesitaría siete días. Probablemente he dejado descontentos a todos, pero he picado un poquitín de cada cosa para hacernos una idea de cómo es el hospital. Y la última, cuando se dice que un hospital es mejor, o está entre los diez mejores, o es el primero o el quinto, ¿usted le afecta en algo o eso realmente lo deja de cara a la galería? ¿Es importante que un hospital es el número uno del año, el número dos o el número veintitrés? A ver, para quien se ve reflejado, ese es importante, es lo que decíamos antes, alimentan los egos o detectan liderazgos. Entonces, es importante para las personas, cuando se lanza lista de los mejores médicos, para los hospitales, cuando se lanza lista de los mejores hospitales. Claro que sí, anima, anima, anima. Hay que ser consciente de que siempre hay un margen de mejora. Y si hay alguien externo que te está indicando, oiga, usted es el sexto, pues el objetivo es que, aunque sepas que no son unos datos completos, objetivos que te analizan en el hospital, de lo que sea, siempre intentas motivar al hospital para llegar a más. Entonces, es una herramienta de gestión también en manos de los directivos, mostrar eso, felicitar a quien está ahí e intentar motivar a quien no está para que en la siguiente esté.